Música Estamos en la primera escuela donde dio clases Domingo Faustino Sarmiento y donde vivió el primer tiempo que llegó a San Francisco del Monte de Oro cuando tenía 14 años y lo trajo Lo trajo el tío que vino a cubrir un puesto de pura párroco desde San Juan, acá a San Francisco había sucedido que había caído un rayo y había destruido un poco la fachada de la iglesia entonces Se coló, digamos, venía el tío, él tenía 14 años y dijo yo también voy con vos Yo me voy con el tío Y se vino Como no tenían donde vivir porque la iglesia estaba cero ¿Igual iban a vivir en la iglesia? Iban a vivir en la iglesia, sí Ah bueno, que estudiaste más que yo Y le prestaron este ranchito para que volviera Bueno, ahí vamos a mostrar un poquito el ranchito Como la mayoría de la gente del lugar no sabía leer y escribir También tuvo 14 años empezó a enseñarle a la gente del lugar Le había escribir que él tenía el conocimiento y empezó a compartir Acá en este espacio que ahora está, bueno después vamos a hacer una toma de más lejos Pero le hicieron un techo para cubrirlo y protegerlo más Porque está bastante original Después acá siguieron viviendo descendientes Y gente que lo iba manteniendo este lugar porque los ranchitos que estaban así Que originales ya casi no se conservan Pero este sí lo conservaron Y después más adelante fue pedido para conservarse como un museo Como un lugar histórico Voy a entrar Está bastante conservado Pero te digo que está como rotito pero como que lo han dejado así a propósito Y después bueno acá hay objetos que también serían de la época cálculo Seguramente Vamos a ir a la otra habitación Vamos a ir a la otra habitación No sé, el baño sería afuera Afuera El baño sería afuera normalmente Antes no se usaba tener baño adentro de las casas La cuatita era chiquitita Como para mí Claro Bueno Piso de tierra Y bastante fresco Porque hace calor Y está bastante fresco Sí, bueno Lo que hace que esto sea fresco es Por ejemplo El espesor de las paredes que tienen Entre 40 y 50 centímetros Más o menos Y todo de barro Y todo de barro adobe Incluso el techo Porque el techo es una de paja Y arriba Arriba tiene barro Y ahí Exactamente Es como se usaba antes Es impresionante la cantidad de platas Que tiene Sí Mucho Mucho En homenaje a Al padre de la escuela Al padre de la educación Algo así Con la espada Con la pluma Y la palabra Bueno El techo está todo De barro también El techo está cubierto Con barro Arriba de la paja Bueno Vení, acompáñame No, no Espera De placas De placas Este es el monumento De muchachos De conocimiento Muchísimas placas De distintos años Y después Ahí En esa casita Que está ahí Es La sala Donde te cuentan Un poco De la historia Y donde también Acá funcionó Una biblioteca En esta misma casita Y se conservan Varios libros Que fueron donados Muchos Por vecinos Y Y Bueno Vecinos Turistas Algunos que eran Originales De la De la biblioteca Según Nos contaban Acá en el museo El que Haya sido Conservada Esta Vivienda Que en la cual En la cual Vivió Y empezó A enseñar Sarmiento Fue por pedido Del propio Sarmiento Cuando él fue Presidente Le mandó una carta Al gobernador De San Luis Para que Se conservara Esta vivienda En su honor 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 y 1926 1922 Cafrón en 1968 y acá está el museo permiso acá no se cobra entrada entonces piden que como colaboración lleves alguno de los objetos que tienen aquí y allá están los libros que se conservan de la biblioteca nos atendió una señora ayer que se llama Ramona que fue muy amable con nosotros y bueno hoy no está la queremos saludar pero hoy no está ay estoy filmando siempre me pasa lo mismo pero ahí se ve como se construyó un techo sobre la casita para protegerlo y no está y no está y no está y no está Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.